Cuatro cartas he escrito a la ingrata A ninguna dio contestación Y por eso la duda me mata Me atormenta mi fiel corazón Una flor de recuerda su nombre Y esa flor jamás se acabará Si en tu vida ya tienes otro nombre Dios te colme de felicidad La mujer debería maldecirla Pero sé que no lo voy a hacer Por mi mente pasó un pensamiento Que mi madre también fue mujer Una flor me recuerda su nombre Y esa flor jamás se acabará Si en tu vida ya tienes otro nombre Dios te colme de felicidad Me despido mujer vanidosa Ya que no diste contestación Quise ser el dueño de tu vida Pero a ti te falló el corazón Una flor me recuerda tu nombre Y esa flor jamás se acabará Y esa flor jamás se acabará Si en tu vida ya tienes otro nombre Dios te colme de felicidad Dios te colme de felicidad